Los militares se tomaron el poder en Burkina Faso, configurando el primer golpe de estado del año 2022. Resulta que un grupo de oficiales anunció a través de la televisión estatal del derrocamiento del presidente Kaboré y la detención de toda su cúpula, quienes, según el gobierno de facto, se encuentran en un lugar seguro. Los militares suspendieron la Constitución, disolvieron el gobierno y cerraron las fronteras sin derramar sangre, al menos así lo informó el capitán Sitzore Kader Ouedraogo. Así pues, se conformó una junta militar en Burkina Faso, denominada Movimiento Patriótico para la Salvaguarda y la Restauración, bajo el mando del teniente coronel Paul Henry Sandahogo. Conforme con los soldados, la degradación de la situación en materia de seguridad que amenaza a las bases de su nación y la incapacidad manifiesta del poder para unir a los burkineses y hacer frente a la situación los llevó a dar el golpe de estado. Pero al parecer hay otra razón de fondo, y es que el anterior gobierno no empleó una política seria y sistemática en contra del yihadismo, que avanza a pasos raudos en Burkina Faso y ha causado la muerte de por lo menos 7.000 ciudadanos y el desplazamiento de 1.5 millones de personas. Y es que en el país africano operan varias células terroristas de Al Qaeda y el Estado Islámico, y el sentimiento generalizado de la población es que el gobierno de Kaboré ha permitido el avance de estos grupos, de manera que esta sublevación militar en particular, pese a ser rechazada por varios países africanos, cuenta con el respaldo de la mayoría de los burkineses. Lo cierto es que este golpe de estado es el tercero que ocurre en África Occidental en menos de ocho meses, luego de los de Mali y Guinea, lo que según el diario El País de España podría reflejar de alguna manera un sentimiento antifrancés, alimentado por la falta de resultados en la lucha contra el yihadismo que lidera Francia con la operación Barkhane. Y bueno, en otras noticias internacionales, Rusia inició una serie de ejercicios militares en el Mar Báltico, en donde la armada de ese país adelantará maniobras de defensa antiaérea y antisubmarina. Según la agencia estatal de noticias rusa Interfax, 20 buques de guerra, lanchas y embarcaciones de apoyo de la flota del Báltico zarparon de sus bases permanentes e ingresaron en las áreas designadas del Mar Báltico para realizar diversas tareas como parte del entrenamiento. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comunicó que puso en alerta a ocho mil quinientos de sus soldados en caso de que Moscú definitivamente intente invadir Ucrania. Entretanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, anunció que la organización ha enviado barcos y aviones para fortalecer su presencia en el este de Europa. De tal suerte, queridos oyentes, que el ajedrez geopolítico sigue moviéndose en torno a Ucrania y un mal movimiento de cualquiera de los actores en cuestión, podría desatar un conflicto de carácter global.